Las ganas suenan ya, compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir a Dios, saludar a Dios, aquí está la Navidad. Por sueños a jugar, son momentos de crisis, mucho paro y corrupción, los recortes más pesan. ¿Por qué vamos a ir conmigo? Unos dicen que mejorará, otros piensan no es verdad. Aquí está la Navidad, llega la comunidad. Brindaré, porque a todos tus vecinos pueda sonreír. Soñaré, por fachadas reformadas de una puta vez. Aquí está la Navidad, llega la comunidad. Aquí está la Navidad, llega la comunidad. La Navidad, llega la Navidad, llega la Navidad.